Bien, permítanme en primer lugar que salude al presidente del Consejo de Estado, excelentísimo señor don José Manuel Gromay Becaría, al magistrado emérito del Tribunal Supremo, excelentísimo señor don Ramón Trillo Torres, al presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, excelentísimo señor don Francisco Marín Castán, al presidente de Iulis Gama, don Carlos Lema de ESA, y a todos ustedes, excelentísimas y justísimas autoridades, también excelentísimas y justísimas señoras y señores, quería en primer lugar trasladarles vos días e benvidos o Senado. Buenos días y bienvenidos al Senado. Como dice el presidente primero de la Cámara Alta, quiero decirles que es para mí un verdadero honor el poder recibirles y a la vez que me hayan permitido ser partícipe por primera vez en estos premios tan prestigiosos. Hoy celebramos la decimoquinta edición con la entrega de los premios que concede Iulis Gama, la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid. Por un lado tendremos la entrega del premio Montero Ríos, galardón que lleva el nombre del jurista y político compostelano de enorme relevancia, el excelentísimo señor don Eugenio Montero Ríos. Este premio, como saben, reconoce a un profesional gallego del derecho que ha alcanzado especial prestigio y relevancia social a lo largo de este pasado año. Y posteriormente entregaremos también el premio Iulis Gama, galardón que reconoce un trabajo de investigación jurídica relacionado con Galicia. Yo, sin más, vamos a dar inicio a este acto de la mano de don Jesús Gómez Montero, secretario de la Asociación de Juristas Gallegos, que leerá el acta de concesión de los decimoquintos premios Iulis Gama y Montero Ríos. Con la venia del excelentísimo señor vicepresidente. En el libro de actas de la Asociación de Juristas Gallegos de Madrid, Iulis Gama, figura la número 46 correspondiente a la sesión de la Junta Directiva celebrada el día 14 de junio de 2016, que recoge el siguiente acuerdo. Otorgamiento de los 15 premios Montero Ríos y Iulis Gama. Por unanimidad, se acuerda otorgar al excelentísimo señor don Jesús Corbal Fernández el 15 premio Montero Ríos. Especialmente se ha reconocido a don Jesús Corbal su amplia y abnegada dedicación al mundo judicial, toda vez que desempeñó progresivamente todos los cargos de la judicatura, desde juez comarcal en Muros en el año 1967 hasta ser nombrado en 1999 magistrado del Tribunal Supremo, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 2012. Pero además ha tenido una amplia y dilatada actividad docente que culminaría con su nombramiento como director de la Escuela Judicial Española. Finalmente, su producción jurídica ha sido muy abundante, debiendo destacarse como broche de oro la obra Práctica Procesal Civil. Esta obra, que ya ha alcanzado la vigésimo tercera edición, constituye un auténtico referente del derecho procesal en España. Fue iniciada por Brocá y, ulteriormente, seguida por Majada y es actualmente conocida como Práctica Procesal Civil Brocá, Majada y Corbal en un reconocido reconocimiento a nuestro premiado. Asimismo, se acuerda por unanimidad otorgar el 15 premio Juris Gama al excelentísimo señor Enrique Santín Díaz. En su currículum destaca una dilatada vida jurídica, ya que fue profesor universitario, desempeñó con gran éxito el ejercicio profesional de la abogacía y, finalmente, ocupó altos y relevantes cargos como asesor en la Administración Pública Española. Pero, por encima de todo, destacamos su extraordinaria y profusa labor en el mundo del asociacionismo gallego. Entre otros hitos que jalonan su actividad empresarial y asociativa, podemos mencionar que ha sido fundador y presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, Aegama, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios Gallegos en el Exterior, Fegaex, y, no por último, y no por ello menos importante, es socio fundador de nuestra asociación, de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid. Doy fe del contenido del acta como secretario con el visto bueno del presidente Carlos Lema de Besa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Jesús Gómez Montero. A continuación, tiene la palabra el excelentísimo señor don Ramón Trillo Torres, magistrado de mérito del Tribunal Supremo, que efectuará la presentación del excelentísimo señor don Enrique Santín Díaz. Señor vicepresidente del Senado, autoridades, amigos, señoras y señores, con la regularidad de los ciclos cósmicos en el otoño de cada año, la Asociación Juris Gama, que agrupa a los juristas gallegos en Madrid, celebra en este palacio sede del Poder Legislativo la fiesta de los premios Juris Gama y Montero Ríos. La primera de estas nominaciones correspondiente al año 2016 le ha sido otorgada con sobra de merecimientos a nuestro paisano Enrique Santín Díaz, cuya noble figura muchos de los aquí presentes rememoramos en su entrada solemne a toaviado con capa y esclavina pardos, luciendo la venera y al son agudo de las gaitas en la cena anual da enxebre orden de Olleira. Cando fun llamado a honra de presentar a o noso homenaxeado, tiven a oportunidade de achegarme as notas principais do seu currículum vitae e non precisei de ir máis alá da primeira ollada para ter no corazón o latexo que origina a presenza dun hombre que fai da súa vida un servicio de luxo. Permitideme unha lembranza que acompañou a meu latexo. Lembreime de que cando eu era un rapaciño que despois do inverno en Madrid chegaba a Ledicia do Verán no Ribeiro do Abia. Eu era o neto da señora que a lia da calas era moito decir e a máis os meus costumes e habilidades non eran tan rurais, tan preto da natureza, dos paixaros, dos cans de Palleiro, das fontes e do río como aos dos nenos da aldea. O fin, como diría Balvino, o neno labrego de Neira Vilas que saben desto os nenos da vila. Por lo que eu sentíame inferior a eles e por iso, para que me viran como un igual, procuraba facerles participar en todas as minhas cousas. Un día, inda eu ben pequeniño, atopei unha moneda das dun burato no medio que se coñecían entón polo nome de Carabas. A moxeille o tesouro ao Lucindo, o fillo do Fanecas, que a siña deseñou a estrategia a seguir e aláfomos os dous a tenda do cabrito. Con narix a rentes de mostrador, eu non sabía nin como nin que pedir, pero o Lucindo non tivo dúbidas. Un real de todas as cousas. No que le hemos vivido, o noso home aplicou esa visión ampla, abarcadora de todas as posibilidades, que en pequeno fixo se explícita no pedido do rapaz aldeán. En este espírito, cingueu con seus brazos moitas das inquidenzas destes tempos e empregou e emprega en afrontalas moitos reais da súa vida. Escomecemos un resumo da súa conta. Nace Enrique Santín al venerable abrigo de las murallas romanas de Lugo e como bueno y cabal gallego lleva en súa alma a la huella del ser del suevo romanizado que un día fuimos e de la que él se ha sentido tan cercano e estudioso. Calidad ancestral de los gallegos a la que afina y da lustre cursando estudios de derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Estudios que culmina licenciándose con premio extraordinario de fin de carrera. Premio cuya justicia queda acreditada firmemente en sus tareas como jurista. Profesor ayudante de derecho natural, profesor de derecho romano, becario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, abogado de los colegios de Lugo, La Coruña, Oviedo y Madrid. Pero, hombre también de servicio público, su tarea dejó sentirse con peso en la administración pública. Delegado de Información y Turismo de Lugo, Asturias y La Coruña, ponente regional de turismo del Consejo Económico y Social de Galicia, jefe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Información y Turismo, secretario general del Programa de Promoción Profesional a la Obrera, asesor de la Dirección General de Promoción Social, jefe del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de Mutualidades, jefe del Gabinete Técnico para la Reforma Social, del Ministerio de Relaciones Sindicales, del Ministerio de Presidencia del Gobierno, jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Gobernación y secretario general Técnico del Ministerio del Interior. Mas Enrique Santín no se dejó consumir por la alta burocracia en la que tan distinguidos servicios había prestado. Su mirada se extendió también a la creatividad propia de la empresa privada. Y en este terreno Enrique Santín fue fundador y presidente del Grupo de Empresas Clidera, presidente de Capa Integral, presidente de Acumula, presidente de Agrimaria y presidente de Barça Mayor Social Inetada. Pero aquí no acaban las facetas en las que Enrique Santín es maestro. Un punto muy importante de su actividad ha sido y es la periodística que alcanza a todo el espectro de la prensa nacional y la propia del espacio gallego. Así, Enrique Santín ha colaborado en los diarios Madrid, Pueblo, Arriba, Informaciones, ya ABC, El País. Y actualmente colabora en los diarios de Nuestra Tierra, El Correo Gallego, El Progreso de Lugo, El Ideal Gallego, El Diario de Ferrol y El Diario de Arosa. Pero, sin embargo, su quehacer literario no se ha detenido en la fragilidad temporal de la prensa, sino que se hizo también presente en la perennidad de las publicaciones. Así aparece su colaboración con Jesús Alonso Montero en los textos literarios sobre Lugo y su provincia, El Secreto de Galicia, Asturias tópica e insólita, La Empresa del Derecho Laboral, El Movimiento Asociativo Empresarial Gallego, Ideas y Reflexiones sobre el Camino de Santiago, Cervantes visto por su mismo, Análisis de una época, Patología de los Políticos. Esta plenitud de vida de entrega le ha sido con frecuencia reconocida. El señor secretario de Yulis Gama ha destacado su labor como afín de asociaciones sectoriales en Madrid y ha sido presidente y fundador de Gama, presidente de la Federación de Asociaciones y asimismo permanece como socio de honor del Centro Gallego de Madrid, de la Asociación de Médicos Gallegos, del Club de Periodistas Gallegos, del Asociación de la Peña Gallega de Madrid, miembro de honor del Grupo Cultural de Calicia, socio de honor de los Centros Gallegos de Barcelona, Salamanca, de Marsella, socio de honor de la Asociación de Empresarios Gallegos y Portugal. Y dejo para el final, omito algunas de las menciones, tres que supongo que serán para él de un especial aprecio. Socio de honor del Real Club Deportivo de la Coruña y presidente del Club Deportivo Lugo en los años 1960-1961 en los que jugó la liguilla que este equipo jugó la liguilla de ascenso. Y termino con una cita muy cercana al sentido gastronómico de los gallegos. Nuestro homenajeado es socio de honor y cofrade mayor de la Asociación Cofradía del Japón de Villarba. Finalmente, haré una breve mención de las distinciones de las que es titular del mérito civil Alfonso X el Sabio Cardenal Cisnero San Raimundo de Peñafort insignia de oro de la Asociación de Médicos Gallego medalla Paul Harris Filo de Rotary Internacional. Estos son los hechos Estos son los méritos Estos son los valores Estos son algunas de todas las cosas que hoy proclamamos en la persona de Enrique Santín Díaz un hombre que estando en Madrid cumple en su espíritu el mandato de Castelago siempre en Galiza. Uno de los exponentes más nobles que nos orgullece de los muchos gallegos que sentimos la renunciable galleguidad como nuestro modo de ser españoles. Enrique Santín enhorabuena y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias Muchas gracias a don Ramón Trillo Torres vamos a proceder a la entrega del premio. Gracias. Señor vicepresidente del Senado distinguidas personalidades y representaciones señoras y señores Al recibir el premio Luris Gama que tan generosamente me ha sido concedido por la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid deseo expresar mi satisfacción y gratitud al catedrático y presidente y presidente de dicha asociación Carlos Lema de Besa a los miembros de su junta directiva y a todos sus asociados al mismo tiempo manifiesto mi compromiso de contribuir a la dignidad y prestigio del jurista al que defino como profesional que utiliza la brújula del derecho para no perder el norte de la justicia gracias pues a Luris Gama y a todas las personas representaciones colegas amigos paisanos y familiares que me acompañan en este acto gracias muy especialmente al decano del colegio de valvados de lugo José Félix Mondelo y a los miembros de su junta de gobierno que han querido asistir a este acto de entrega del premio Luris Gama a un veterano compañero de profesión que hace más de 60 años rompió sus primeras lanzas en defensa del derecho y de la justicia como miembro del colegio de abogados de Lugo mi ciudad natal al referirme a mis orígenes lucenses debo recordar que el primer presidente del senado fue precisamente un ilustre político nacido en Mondoñedo provincia de Lugo José María Moscoso y Quiroga séptimo señor de Fontao que tomó posesión el día primero de noviembre de 1837 al rendirle este homenaje de recuerdo a tan ilustre paisano me complace destacar que la egregia institución del senado es la que una vez más nos acoge y cede su sede para realce y prestigio de este acto reciba pues la presidencia miembros directivos vicepresidente y demás miembros de esta cámara mi más sincero y respetuoso agradecimiento finalmente deseo esbozar unas breves ideas sobre los conceptos de derecho y jurista cuando se dice coincidiendo todos los autores que el derecho es una exigencia de la sociabilidad humana debe señalarse que es más que una exigencia el derecho está en la raíz misma de la sociedad como principio ontológico y constitutivo de la misma así lo entendieron los juristas romanos cuando acuñaron la frase ubi homo ibi societas ubi societas ibi just ergo ubi homo ibi just siendo coetáneas y simultáneas las ideas de sociedad y derecho Jaime Guas afirma que sólo es forzosa la preexistencia lógica de la idea de sociedad a la de derecho pero de ninguna manera su preexistencia cronológica históricamente dice que toda sociedad lleva aparejada un derecho de tal modo que como el derecho es necesario para la sociedad ésta no puede vivir sin aquel en resumen el derecho es tan absolutamente necesario para regular cualquier actividad social del ser humano incluso con independencia en algún caso de toda referencia ética o de justicia como ocurre por ejemplo con la norma que nos obliga a circular por la derecha o por la izquierda por ser una opción que libremente puede elegir el legislador ante la necesidad de establecer una norma común de obligado cumplimiento que haga posible el tráfico y la circulación pues bien si resulta obvio encarecer la importancia del derecho parece obligado a hacer alguna referencia al valor e importancia del jurista el jurista además de ser un hombre de leyes debe ser un hombre de ley ajustando su conducta los tres preceptos establecidos por el jurisconsulto romano de vivir honestamente no hacer daño a otro y dar a cada uno su derecho sin olvidar que no todo lo que es lícito es honesto como sostuvo el también jurisconsulto romano Paulo el jurista pues debe ser prudente es decir debe tener noticia de las cosas divinas y humanas pero ciencia de lo justo y de lo injusto así el derecho romano definía la jurisprudencia como divinar un ad humanar un raro noticia justi acto en justi es ciencia finalmente y reafirmándome en las ideas expuestas solo me resta reiterar nuestra gratitud y el deseo de que los juristas sigan haciendo honor a este título es decir cultivar el derecho y rendirle culto a la justicia y por último a mi presentador a este paisano que en la lengua vernácula en esa lengua la parla dulce y armoniosa de que hablaba castelar agradecerle sus palabras que solo se pueden resumir con una frase clásica lo que abunda del corazón lo reflejan la oración y las palabras muchas gracias Muchísimas gracias don Enrique Santín de verdad que un discurso muy sentido y de gran altura en todos los sentidos tiene la palabra a continuación el presidente de Yuris Gama va a presentar el excelentísimo señor don Jesús Eugenio Corbal Fernández Con la venia señor vicepresidente ilustrísimas autoridades excelentísimos e ilustrísimos señores señoras y señores en este solemne acto de entrega de los premios de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid Yuris Gama asumo un año más la honrosa y grata tarea de presentar al galardonado con el decimoquinto premio Montero Ríos el que fue magistrado del Tribunal Supremo don Jesús Corbal Fernández pero antes de hacer su presentación muy brevemente tengo que respetar un uso consagrado y reiterado y pido disculpas por la reiteración invocando a un egregio catedrático de Salamanca el profesor Unamuno que decía que todo autor que escribe mucho se repite mucho y en este caso todo orador que habla mucho pues también se repite mucho ese uso consagrado exige expresar nuestro obligado y profundo agradecimiento en primer lugar un año más gracias al Senado y a su vicepresidente que con proverbial generosidad nos acogen en este incomparable marco del salón de pasos perdidos y de manera especial también nuestra gratitud a los funcionarios del servicio de protocolo señor vicepresidente del Senado nunca podremos saldar yurigama nunca podrá saldar la deuda contraída con esta alta institución pero sí que podemos reconocer la misma y su valiosa ayuda y en segundo lugar nuestras más expresivas gracias al Banco Popular que patrocina como ustedes ya saben el premio Montero Ríos y al ilustre Colegio de Abogados de la Coruña que patrocina el premio Montero perdón el premio Yurigama y por último y no por ello menos importante nuestra gratitud a todos ustedes que hoy nos acompañan porque su presencia colma este bello salón y previamente a la presentación del magistrado señor Corbal debo indicarle don Enrique que a mí me hubiese gustado presentar pero estará de acuerdo en que dos presentaciones por parte del presidente Yurigama podrían dar lugar a que dijese que abusaba de mi posición de dominio y que tuviésemos que acabar en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no va a ser así en todo caso a lo que se ha dicho del señor Santín yo poco voy a añadir es un buen gallego es un buen galego desde fuera de Galicia ha contribuido y contribuye a engrandecer nuestra bendita tierra y aunque a veces pocas Galicia se olvida de los hijos que han salido que hemos salido de la tierra pero Yurigama tengan en cuenta todos ustedes que nunca se esquence nunca se olvida nunca se va a olvidar de los auténticos y generosos juristas gallegos pues bien debo de atrazar la semblanza de don Jesús Corbal Fernández señalando que nació en enero del 42 en Verdeogás de Umbría cerca de la famosa Costa da Morte cursó su licenciatura de Derecho en el vetusto edificio de la Universidad de Santiago de Compostela edificio universidad en la que estudiaron tantos e ilustres juristas que han dado fama que han dado nombradía que han dado honor a Galicia en el año 63 culminó brillantemente su carrera y comenzó ya la preparación de oposiciones a juez comarcal que gana en el año 66 pasando a desempeñar plaza en dos entrañables ciudades de Galicia muros de San Pedro y posteriormente en Santa Eusia de Ribeira como don Jesús aspiraba a cotas más altas solicitó la excedencia voluntaria para preparar oposiciones a juzgado de primera instancia cuerpo en el que ingresa inmediatamente y es destinado a juzgado de primera instancia de hoy pero al poco tiempo regresa a su querida Galicia donde ocupa los cargos de juez en las localidades del barco de Valdehorras y en la entrañable ciudad de Lalín años más tarde se le destina al juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Terrassa donde además es decano de los juzgados de esta localidad pero muy brevemente su cursus honorum veámoslo es ascendido a magistrado desarrollando su labor en el citado juzgado y ulteriormente en el juzgado de instrucción número dos de Barcelona tres años más tarde accede a la plaza magistrado en la audiencia provincial de Barcelona posteriormente a la audiencia territorial de Barcelona y finalmente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por eso en nuestra acta se recoge que es de los pocos magistrados que ha realizado todo el ascenso en su carrera que culmina en el año 99 al ser nombrado magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo cargo que desempeñó hasta su jubilación pero si continuamos con su trayectoria vital tenemos que indicar que don Jesús no limitó su vida profesional al desempeño de la magistratura no se redujo a la encomiable y dificilísima labor de juzgar y ejecutar lo juzgado sino que continuó llevando a cabo lo que podemos denominar la enseñanza del derecho enseñanza del derecho y como algún alumno suyo ha dicho fue un excelente profesor porque fue profesor de derecho procesal en la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la sección de derecho procesal y profesor de esta asignatura en el máster de abogados de empresas organizado por el CEU San Pablo todo ello sin olvidar la preparación de opositores a las carreras judicial y fiscal y lo que es más significativo desde el año 1966 y hasta que accede al Tribunal Supremo desempeña el puesto de director de la escuela judicial formando a todos los jueces de España pero dejemos a un lado la labor judicial nuestra mirada tiene que dirigirse también a su fecunda labor investigadora traducida en multitud de monografías y artículos doctrinales que no puedo citarles a ustedes porque excedería del tiempo que me han asignado solo haré mención a una os reiteraré lo que ya se ha recogido en el acta de concesión del premio el lugar preeminente que ocupa en toda la doctrina jurídica la práctica procesal civil de la que don Jesús Corbal es coautor esta práctica que como aquí se ha dicho se inició por Broca y continuó más tarde con Majada actualmente es el Broca Majada Corbal verdadero tratado de derecho procesal civil que no puede faltar en ninguna biblioteca de ningún jurista y aunque enemigo de distinciones los innegables méritos de nuestro premiado motivaron que fuese galardonado inicialmente con la cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafor y ulteriormente con la cruz de honor de San Raimundo pero permítame que deje a un lado su faceta de jurista y que subraye otras cualidades humanas porque decía hace muchos años el canciller Lord Lindhurst que el juez ante todo debe ser honesto ha de poseer una razonable dosis de habilidad a ello ha de unir comprensión y humanidad y ser un caballero y apostillaba diciendo y si conoce un poco de derecho le será muy útil pues en su labor de magistrado y de juez don Jesús ha sido honesto ha sido comprensivo ha sido humano para ser buen gallego hay que ser humano en suma ha sido un auténtico caballero de la judicatura que además conocía y conoce muchísimo el derecho pero me atrevo a señalar otra cualidad de la que está adornado el señor Corbal la modestia pocas personas me ha encontrado en mi vida que presenten el alto grado de modestia de humildad que caracterizan a los verdaderos grandes maestros del derecho como en este caso don Jesús Corbal y ya termino mi intervención señor vicepresidente suelo terminar y usted también me lo va a permitir en nuestra lengua gallega na nosa fala nesa fala melosiña e pracenteira que algún poeta llegó a calificar como música doceo y que el bate la más carvajal gababa decindo xa de neno esa fala melosiña o meu feitizo a miña gloria foi falame no lenguaje da terriña sé que me tes amor pois ben a tarefa judicial feita polo magistrado señor Corbal o longo da súa vida brila pola súa capacidade rigor e talento xurídico as súas virtudes son moitas deben servir de xempro permanente para calquer suiz ou para calquer xurista neufeto don xesús cumpreu os requerimentos que xa no século XII a historia compostelana escrita pa zona do bispo Xermírez recollía no libro dous decía así os suices do lugar Santiago xuren sobordo altare que guardarán a xustiza e coidarán das boas costumes da cidade e que nin por amizade nin por xenreira nin por cartos se afastarán do que fose xusto e que nos xuicios non repararán las persoas nin terán en contra en contra a presenza dos que mandan senón que entre ricos e pobres sentenciarán con retitude e con enteireza condiciós que como persoa como xueiz e como xurista cumpre a milleiros don Xesúr Corbal Fernández moitos grazas Moitos grazas Moitos grazas Moitos grazas Moitos grazas Don Carlos Rema Vamos a proceder a la entrega del premio Aplausos Señor Presidente del Senado, señor Presidente de la Sala Primera, distinguidas autoridades, estimados, todos, amigos y compañeros. Con carácter prioritario y primordial, quiero expresar el agradecimiento al profesor Carlos Lema de Besa, también a los miembros de la Junta Directiva de Yuris Gama y también a todos los miembros de la asociación por esta distinción. Bueno, el agradecimiento es tanto más intenso, cuanto que no tengo ningún mérito, ningún merecimiento para recibirlo y que, por lo tanto, la concesión de este premio solo responde a la generosidad de la asociación Yuris Gama. Quiero, antes de nada, también felicitar a Enrique Santín por su premio, desearle lo mejor a él y para su familia y que me ha producido una gran alegría conocer su enorme galleguidad. Voy a decir unas palabras como es de suyo y pretendo no ser un plomo, no ser pesado. Diré, en primer lugar, que es un honor la denominación del premio. Montero Ríos es una figura política y jurídica prácticamente irrepetible. Fue presidente del Senado, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Tribunal Supremo y fue ministro de Gracias y Justicia en varias ocasiones y también de Fomento. Tuvo una participación importantísima en la elaboración de leyes también importantísimas, como fueron la Ley de Registro Civil, la Ley de Matrimonio Civil, por su iniciativa, la Ley Orgánica del Poder General, el Poder Judicial, el Código Penal y la Ley de Juventud de Metrio Criminal. Redactó la renuncia de Amadeo I de Saboya, en cuyo estuvo en el gobierno de Prín en tiempos del mismo y lo acompañó precisamente cuando se marchó a Lisboa. Participó, fue el presidente de la delegación que firmó el Tratado de París con Estados Unidos después de la pérdida de las colonias. Fue colaborador en la Fundación de la Institución Libre de Enseñanza y llegó a ser su rector en el año 1877. Formaba parte de las academias, era miembro de las Academias de Legislación y Jurisprudencia de Historia y de Ciencias Morales y Políticas. Y era abogado, catedrático, publicó numerosos trabajos e incluso fundó un periódico, La Opinión Pública. Era una figura de un nivel realmente extraordinario y por eso es un honor enorme que la denominación del premio lleve sus apellidos. Me honra también la relevancia y el prestigio de los que me antecedieron en esta distinción. Son brillantes juristas de varias áreas del derecho. No los voy a mencionar porque seguro que la memoria me va a traicionar, pero sí quiero citar a uno de ellos, al profesor Luis Estevez, el cual fue profesor mío en la universidad y le tuve una gran admiración. Y ocurrió además que en uno de los traslados que tuve, abriendo uno de los sobres que había guardado, encontré en su interior una serie de papeles. Entre ellos estaban sus apuntes sobre las normas y las proposiciones normativas. Había leído algo después sobre eso y que me intensificaron la admiración que le tenía. Me satisface muchísimo, me alegra cantidad, el recibir este premio de Yurigama, de una asociación de juristas gallegos en Madrid. Yo desde que accedí al Supremo vine a vivir a Madrid y en Madrid me encuentro como si hubiera estado desde el primer momento. Y por otra parte yo soy gallego, soy gallego de corazón, de mente y de espíritu. Crecí, nací, crecí en una comarca en la que estoy muy integrado. Es la comarca de la Costa de la Muerte, pero en realidad le podríamos llamar la Costa de la Vida por su riqueza marina y por su belleza inigualable. Yo sé que en Galicia hay otras comarcas también muy bonitas, pero yo creo que ninguna de ellas, por lo menos para mí, supera la de la Costa de la Muerte. Recientemente se han publicado unos vídeos mediante unos drones que recogen unas vistas verdaderamente fantásticas. Yo creo que si Menoy Maldembrot, cuando hizo su teoría de los fractales y conoce la orografía gallega, hubiera aprobado nuestros cornechos y no los de Gran Bretaña. Y en cuarto lugar, me satisface también muchísimo pensar, así lo quiero creer, que en este premio hay una distinción a la función judicial. La función judicial tiene una importancia social extraordinaria. La función judicial es básica para la existencia y la subsistencia del Estado democrático, para la estabilidad de la sociedad, para la seguridad jurídica y la seguridad pública. Y además es importantísima para la economía, porque el prestigio internacional repercute inmediatamente en la misma. Y de esto tengo un conocimiento directo, porque las delegaciones que venían a la escuela judicial, todas se preocupaban por tener una justicia independiente y competente, precisamente por el aspecto económico. La función judicial es para nosotros, los que la ejercimos, subyugante, fascinante, engancha. Los gallegos diríamos enguedella. Y por otro lado, es sorprendente que siga teniendo una gran atracción entre los jóvenes, que no solo buscan una salida, sino que están realmente interesados en la función judicial. Y eso a pesar de que existen una serie de circunstancias que podían ser móviles para ello. Hay una dificultad en la oposición. La Administración de Justicia tiene carencias y tiene deficiencias. La tarea es ardua, difícil, compleja, a veces anegada. Y en mucha frecuencia exige sacrificio y esfuerzo. A los jueces se les exigen unos requisitos, unas condiciones de actitud y de actitud, nosotros lo haríamos, diríamos simplemente actitud, que no se les exige a ningún tipo de funcionarios, algunas de ellas son muy rigurosas. El juez no solo tiene que ser íntegro y demócrata. Los jueces tienen que ser educados, respetuosos con todos, tienen que ser discretos, ponderados, misurados, prudentes. Yo creo que sobre todo humildes. Tienen que ser independientes, imparciales, justos y responsables. La dedicación laboral es plena y exclusiva y no tiene horario laboral. Solo el único límite es las necesidades del servicio y la resistencia de la persona. Además, como no podría ser de otra manera, tienen que conocer la realidad social y esto supone integrarse en la sociedad. Pero al mismo tiempo, tienen que acomodar su comportamiento al papel que desempeñan en ella. Y los jueces tienen que ser enormes estudiosos del derecho, a veces de otras materias también, y tienen que ser estudiosos de los asuntos. Estudiosos del derecho porque los jueces son jurisconsultos, no tienen por qué ser evidentemente juristas, pero tienen que ser jurisconsultos, como los abogados. Es decir, como señalaba Kahn en su fundamento metafísico de la ciencia del derecho, tienen que conocer el derecho y tienen que conocer su aplicación. Por otra parte, tienen que ser estudiosos de los asuntos. Estudiosos del papel, como decíamos nosotros. Un análisis paciente y minucioso. Me decía Díez Picazo, y también lo dijo en alguna entrevista, que para él el mejor juez no es el que sabía más derecho, sino aquel que sabía mejor, conocía mejor el asunto. Pues bien, a pesar de estas circunstancias y a pesar de la mala imagen que tenemos en la sociedad, debido lamentablemente a una crítica, a veces equivocada, de algunos medios de comunicación, es sorprendente, repito, que haya todavía en los jóvenes esa atracción. En cuanto a esa crítica, yo deseo, porque soy partidario de que haya una crítica, tiene que haberla, una crítica social y jurídica de las actuaciones judiciales, no solo de las resoluciones. Es útil, es necesaria, pero esa crítica debe ser mesurada, es decir, proporcionada. Tiene que ser fundada, es decir, informada y contrastada. Y tiene que ser específica. Por muy grave que sea un asunto, por muy grave que sea una disonancia, el error del juez, hay que tratarlo en ese caso, pero no descalificar a todos los jueces, no descalificar a todas las justicias. Si un médico se equivoca, no por eso todos los médicos son carniceros. Sé que esto ocurre en otros países, ahí tenemos el ejemplo ahora de Gran Bretaña, donde nada menos que le llaman a los miembros de un tribunal que dice que tiene que ratificar el Brexit, el Parlamento, se les llama enemigos del pueblo. Y lo hay también en otras profesiones. Algunos científicos se han quejado de que la difusión social que se hace no es la procedente. En cuanto a mis actividades, claro, la exposición que has hecho les ha dado un valor, un realce que yo no se lo veo, creo que no lo tiene, pero te lo agradezco. Yo, en realidad, mi actividad ha sido la de juez. He sido juez durante 45 años. Estuve muy orgulloso de ser juez. Estuve en juzgados y tribunales muy difíciles, pero estuve siempre muy orgulloso y sigo estando muy orgulloso de haberlo sido. Esa fue mi actividad principal. Luego están las actividades secundarias, esas actividades complementarias, que nuestra querida Pardo Bazán llamaba escaramuzas. Decía ella, por la de ella, escaramuzas artísticas. Pero, por otra parte, tampoco quiero menosvalorar o despreciar esas actividades. Me han sido enormemente gratas, considero muchas amistades de entonces, y, además, me han sido muy útiles. Me han sido útiles porque he contactado con una juventud muy concienciada socialmente, una juventud muy distinta de la que ya había en mis tiempos. Y, por otra parte, el estudio, la obligación de estudiar para preparar las conferencias, las charlas, a mí me produjo un enorme enriquecimiento en mi formación jurídica. Con esos jóvenes de la universidad tuve un aprecio recíproco y eran verdaderamente entrañables. Os voy a contar una anécdota, que es que, con ocasión de dar clases de derecho procesal, unos alumnos empezaron a criticar duramente a los jueces. Hablaban fatal de la Administración de Justicia. Traté de convencerles de que no era la cosa así. Obviamente no les convencí. Entonces les dije, esto es muy sencillo, preparáis vosotros, jueces, os hacéis jueces y resolvéis los problemas. Al final de una clase me dijeron que, ¿cómo era eso para entrar? Estuvimos hablando. Y al cabo de unas semanas ahí me viene un grupo de siete u ocho y me dicen que quieren preparar judicatura, pero siempre con una condición, de que los preparara yo. Accedí lo que me costó luego dejar la universidad porque no podía simultanearlo todo. Y hoy son muchos de ellos y de otros cursos posteriores, varios de aquellos y muchos de los posteriores, son jueces. Y uno de ellos está de magistrado en el Tribunal Supremo, en la Sala Cuarta. También recuerdo que vino a verme el padre de dos hermanos que habían aprobado. Vino con motivo que había aprobado el segundo y pensé, este viene a darme las gracias. Y efectivamente, me dio las gracias. Pero luego se quedó mirándome, medio compungido, y me dice, No, José, le tengo que pedir un favor. Y yo, oye, si me pide dinero, me nuda, porque estoy tieso. No, me dice, yo le pediría que no convenza a mi tercer hijo. El tercero estaba en tercero. Le dijo, quiero que me ayude en el despacho y que luego se quede en él. Pero digo la verdad, durante un momento estuve pensando que yo era un reclutador de misioneros. Bueno, y llegó el momento de la jubilación oficial. Decidí irme, no seguir de Benito. Decidí irme para dedicarme a la curiosidad ociosa. A la curiosidad ociosa en el sentido que hizo Beblin, más o menos. No a la curiosidad ociosa de los famosos trabajos de Warren y Rainer sobre la privacidad. Y que conocerán muchos de ustedes a propósito del estudio del derecho y de la identidad en los Estados Unidos. Es una literatura todavía influyente en la actualidad. Esa curiosidad ociosa era la lectura, sobre todo. No era una ficción a ese joven, sino leer. Leer, pero para adquirir conocimientos y luego pensar. Decía Richards, el de la nuevo crítica. El de los libros son máquinas de pensar. Lo estaba deseando y lo necesitaba. Y tuve la suerte de contar con el apoyo de mi mujer, que me animó a que lo hiciera. Y esto me evitó el quebrantamiento del deber de obediencia. Cuando estuve en la carrera, cuando ejercí la función, puse toda la ilusión, todo el interés, una voluntad perpetua y constante, como decían los romanos, de hacerlo lo mejor posible. Y luego, un sacrificio. Sacrificio individual y sacrificio familiar. Este es el único, el segundo, es el del único resquemor que me queda. Lo único, un poco negativo, que me queda de los tiempos de la función judicial. Cuando me fui, me quedó la tranquilidad de conciencia. La tranquilidad de conciencia es un bien impagable. Es la mejor compensación. Hay otras. La pensión también es importante. Pero la más importante de todas es la tranquilidad de conciencia. Es lo que nos queda a los jueces cuando cesamos en el BOE. Algunas veces, aunque no es frecuente, hay otras compensaciones como la de hoy aquí, y que agradezco en toda su medida. Bueno, y termino porque veo que me vas a sacar la tarjeta roja. Es lo más difícil terminar. Decía Niels Bohr, un famoso físico del siglo pasado, que con ocasión de un congreso, hablando con otros físicos, le comentaba que estaba preparando una conferencia y no sabía cómo terminar una frase. Y entonces Dirac, el genial Dirac, que se decía que era taciturno y probablemente autista, posiblemente el genio más grande que ha habido en la humanidad, incluso por encima de Newton y de Einstein, le dijo, a mí en la escuela me enseñaron que no empezara a decir nada si no sabía cómo terminar. A mí me lo ha puesto muy fácil. Voy a terminar como empecé. Agradeciendo a Carlos Lema de Besa, a su junta directiva, a todos los miembros de la asociación yurisrán, la distinción que me han hecho, que me viene a energizar el ánimo, dicho de alguna manera o como dirían los físicos, a excitar la autoestima. Y ya termino. Quiero decirle a todos felicidad, pero quiero hacer un pequeño apunte. Recientemente se le preguntó a un pensador qué era, que definiera la felicidad. Dijo que la felicidad era para el presente, que para el pasado producía melancolía y nostalgia y que para el futuro producía ansiedad. Pero en realidad no me lo voy a creer. Sí respecto del pasado, porque no es posible la flecha inversa del tiempo y no se crean lo de la paradoja del abuelo, pues es una tontería. Entonces les voy a desear lo mejor. La felicidad familiar, personal, profesional, y se lo voy a desear para el ahora, para el nuevo ahora y también para el futuro. Borrón ustedes lo de la ansiedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a don Jesús Corbal. Bien, no me repetiré los saludos que ya he pronunciado y he realizado al comienzo del acto. Quería, si me lo permiten, dirigirme lógicamente a Jesús Corbal y a Enrique Santín, a ambos para expresarles mi más sincera felicitación, mi más sincera enhorabuena, y decirles que a partir de ahora forman parte de ese exclusivo grupo de personas distinguidas que por su labor meritoria son unos ilustres gallegos y que forman parte de esa lista, como decía, de nombres en los que también he visto que estaba el senador don Manuel Fraga Iribarne, de gran recuerdo para esta casa, el arzobispo emérito de la archidiócesis de Madrid, Antonio María Roco Varela, o el exministro de Sanidad y el exletrado del Consejo de Estado, José Manuel Romay Becaría, que hoy está aquí y que nos acompaña. Quiero reiterarles a todos ustedes mi agradecimiento por dejarme ser partícipe de este acto tan relevante y tan querido dentro de esta Cámara Alta. Desde el año 2000, las puertas del Senado se abrieron de par en par para acoger este solemne acto que organiza la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid, Yuris Gama, y como homenaje a don Eugenio Montero Ríos. Y quiero también referirme que en el año 2011 el Senado fue designado miembro de honor de Yuris Gama. Para nosotros es un honor recibirles aquí, querido presidente de Yuris Gama. Estamos totalmente honrados de que puedan celebrar aquí estos actos que de alguna forma ennoblece y dignifica a la propia asociación. Creo que ustedes hacen tierra, tierra gallega en primer lugar, también hacen España, pero hacen gallega, reúnen a su gente y eso dignifica y ennoblece a quien ama a su tierra y valora y premia a los que de alguna forma tienen méritos y desarrollo profesional para darles esta distinción. Pero sobre todo, ustedes hablan de justicia. Y yo creo que justicia es quizá la palabra clave en la sociedad en la que vivimos. Ya en su día decía Platón que todas las virtudes en las que se basa en la justicia son claves. Y además la justicia se basa en la idea del bien, el cual es la armonía del mundo. Yo creo que la historia y sus protagonistas han demostrado y lo seguirán haciendo que cuando la política y la justicia suman se obtiene ese bien platónico. Es decir, un resultado óptimo deseado por todos los que hacemos lo posible y a veces hasta lo imposible para conseguir la armonía de un país defendiendo siempre los derechos y los deberes de todos y cada uno de los ciudadanos. En ese camino hacia el bien deseado ante ustedes como juristas como nosotros como políticos jugamos yo diría que un papel trascendental. Sobre ustedes otro gran filósofo Sócrates dijo que un buen juez debía poseer estas cuatro características escuchar cortesmente responder sabiamente ponderar prudentemente y última decidir imparcialmente. Hombres como el que hoy homenajeamos don Eugenio Montero Ríos ilustre jurista composterano y presidente de esta Cámara hasta en tres ocasiones además de conseguir reunir esas características socráticas supo ser un gran político que luchó por el interés y el bienestar de todos los españoles. El 10 de noviembre de 1894 el excelentísimo señor don Eugenio Montero Ríos siendo ya senador vitalicio se convirtió en el decimosétimo presidente del Senado. Por lo tanto pasado mañana se cumplen 122 años desde que el ilustre jurista composterano presidiera por primera vez el Senado. Este cargo lo volvió a ocupar en otras dos ocasiones como me refería anteriormente. Durante su primera presidencia recordemos que tuvo que negociar el Tratado de París que daba por finalizada la guerra hispano-estadounidense. Aunque los inicios de Montero Ríos se centraron en la vida universitaria en Santiago de Compostela pronto también ocuparía altos cargos y grandes responsabilidades como presidente del Gobierno del Senado y del Tribunal Supremo. A él se deben importantes actuaciones legislativas tanto en el ámbito civil como en el penal o el procesal. Fue responsable activo del definitivo establecimiento del Estado de Derecho en España. Quiero por tanto con ello terminar las tres palabras favoritas de don Eugenio Montero Ríos. Palabras que por desgracia para todos empiezan a estar en desuso ya que se olvida una vez de su significado. La primera era la lealtad. La lealtad se tiene a un país a los votantes y a todos los suyos decía. Consecuencia como decía el abogado estadounidense Robert Greene en la vida no hay premios ni castigos sino que hay consecuencias. Y por último respeta decía respeta de igual manera a los tuyos como a tus adversarios y por supuesto a ti mismo. creo que mucho tenemos que aprender de Eugenio Montero Ríos y estos actos contribuyen lógicamente a refrescar su memoria y aprender de todas sus lecciones que nos dio en su vida. Yo quiero por tanto agradecerles de verdad que celebren estos actos en el Senado que siempre tendremos querido presidente las puertas abiertas para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes provengo de una tierra riojana nos une el camino de Santiago nos une muchas cosas pero nos une sobre todo la amistad el cariño y el afecto por tanto muchísimas gracias voy a terminar con una frase gallega de despedida nada más moitas gracias e ata o ano que ven aplausos aplausos gracias gracias